Hey señorita, como puede ser tan linda Hey señorita, esta noche con l'amor The moon watches dance, fill the night with romance Baby let's dance around the fire Let me kiss you on top, I won't act like a man Baby fill me, fulfill my desire Hey don't lie, girl you must prove it Baby try to keep your body moving Hey don't lie, girl you must prove it Baby try to keep your body Hey señorita, mi alma no me olvida Como puede ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con l'amor, vamos a jugar